Ey, ey, feeling my way, feeling my way Trastornado haciendo el cálculo entre trastos Lo saco fácil y fácil lo gasto No me tiro el pisto, ellos van de algo Comiendo callao, vosotros seguir hablando Van de duro pero aquí son blandos Tantos puteados y van de narco Guardo pa' mi lo que sangro Prefiero seguir riendo, seguir fumando Tan real que no le miento ni a esos falsos Siempre es la misma mierda y no me canso Lil G's, nunca hicimos caso Tu novio es un peca, ese no le hagas caso Todo tiene su esfuerzo y constancia Ustedes ya no me achantan, yo sigo tranquilo Puede que algún día me vaya Es que no estuvo de las malas, de las buenas que se jodan y me nombre Tú besas tu puta bola, ya no estoy pa' niña Estoy haciéndome un hombre, muchas tonterías llevas tú encima Lo único que eres es un suicida, nadie es perfecto Tú te crees que lo hace todo correcto Feca, 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 sí, sí Esta conciencia no me para de atacar Llevo dos noches sin poderme acostar No te sobretimes porque te digas que lo haces bien Yo solo me dedico al cante Llevo muchas penas escondidas en esta vida Hay que vivirla sin récordes ni dolores Puede que algún día yo llore Me jode, no lo piense Ahora se me pone a bailar, espérate una hora más Solo vamos a acabar con un buen final Solo un rato más Solo un rato más Solo, solo un rato más Vamos a aguantar Deja el tonto ese Él no te merece Él no te merece Vamos a aguantar Vamos, vamos a aguantar Sí, sí Feca